El Torneo Infinito Un combate mortal entre humanos y demonios Se organiza aquí, en una isla perteneciente a los demonios del reino Akukukai Y un humano con el ser humano de ejemplos de los demonios y cantar el torneo El peleador polo, organizador y tirador de Akukukai, le considera un deseo Y en el malo, desde los 50 años, cuando se dio en este torneo Todos y cada uno de los humanos acompañados, con el placer de los demonios Pero este año, una niña se ocupaba con el mundo de una cama, con el sercito Arriba mamá, voy a llegar tarde a la ceremonia de inauguración Rápido, rápido Oye, tenemos que darnos prisa y bajar ya No, no Ay, yo sé, vieja bruja, tengo cosas más importantes de las que ocuparme aquí Vamos a ir todas juntas, como una verdadera familia Muy bien Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, rara! ¿Por qué estás en la zona humana? ¡Fuera! ¡Oye! ¡Soy mucho más humana que cualquiera aquí! ¡Se lo mostraré imbécil! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Osto! ¡La próxima vez, ni se te ocurra juzgar a alguien, pendejo! ¡Oy, Siri! ¡No! ¡Tu moto abajo! ¡Ah! ¡Me tocó a mí! ¡Ah! ¡Buena suerte, amor! ¡Retires la pata! ¡Oh! ¡Qué miedo me da la niñita! Creo que necesitaré ayuda extra. ¡Esto es legal! ¿Por qué preguntas babosadas, Jim? ¡Es obvio que mentió aquí en su hoja de información! ¡Claramente hizo tra... ¡Ay, Diosito! ¿Un equipo de béisbol de demonios contra una niña de 11 años no parece justo? ¡Pero no importa! ¡Apare! ¡Apare! ¡Soy un oficinista reencarnado en un Isekai! Déjate de formalidades, Gogo. ¡Son demonios! ¡Ellos son seres despiadados! ¿Qué tal si nos das un oponente real? ¡Oye, feo! Por lo tarada no lo parece. Pero ella entrenó mucho para este torneo. ¡Y es una de las mejores peleadoras! ¡Lo sé! ¡Ah! ¡Gracias, hermana! ¡Siempre supe que creías en mí! ¡Ay! ¿A quién le importa? ¡Ahora sí que sí! ¡No te tengo miedo! ¡Gogo! ¡Te estás mirando al lado equivocado, cariño! ¡Diablos! ¡Ok, ahora sí me enoje! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Por qué sacó una bomba activa a una peli! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, ahí cayó. Este, supongo que ganó este duelo es... ¡Motumoto Gogo! ¡Sugoi Gogo! ¡Sugoi! Konichiwa a todos. Soy yo, el emperador de Japón. Solo quería decirte... ¡Guau! ¡El emperador es enorme! Solo es que la pantalla es grande, cielo. Por favor, escúchame. ¡Ah! Kogosan, felicitaciones para ti. Sigue así. Reverencia. ¿Podemos cambiar a Dragon Ball? ¡Sigan disfrutando mientras puedan, insectos! Porque los demonios a los que se enfrentan serán cada vez más fuertes. Será mejor que regresemos al hotel y descansemos. Vamos, come on. Me pregunto que tiene ese coro que tiene mamá tan preocupada. ¿Hm? 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 Tal vez tiene miedo de logrón de que... ¡Es la pantalla idiota! ¿Hm? 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 ¿Ng o no? No me gustó. No se sando más como un di- Viste, 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 ¿cuánto le vas? ¿Besaste un trapito? ¿Un qué? Soy un personaje malvado, por eso visto de negro. ¡Paren ese taxi! ¿Pero qué? ¡Me gusta rodar en el suelo! ¡Ojo cuidado, no te vayas a quedar ciego!